B.I.G.H.I.T. Music está lanzando a nivel mundial la popular serie de conciertos de BTS. BTS Permission to Dance Honestas, para que los fanáticos la disfruten. La versión digital incluirá grabaciones en vivo de los conciertos de Los Ángeles y Las Vegas. Además, BTS Permiso para Bailar en el Escenario, la captura a las actuaciones dinámicas en el Sofi Stadium a finales de 2021, 27 y 28 de noviembre y 1 y 2 de diciembre. Además, BTS Permiso para Bailar en el Escenario, Las Vegas estaba programado para el Allegiant Stadium los días 8 y 9 y 15 y 16 de abril. Permiso de BTS para Bailar en el Escenario en el Lanzamiento Digital de Estados Unidos a nivel mundial. B.I.G.H.I.T. Music está listo para lanzar BTS Permission to Dance Honestas en los Estados Unidos en tres formatos, atendiendo a las preferencias de los fanáticos, DVD, Blu-ray y Código Digital. Las copias digitales ofrecerán en conjunto aproximadamente 8 horas, 41 minutos y 59 segundos de contenido, sujeto a cambios. Los fanáticos de todo el mundo tienen la flexibilidad de elegir cualquiera de los tres formatos, lo que les permite disfrutar del contenido de la forma que prefieran. Cada copia digital comprenderá cuatro segmentos distintos de la serie de conciertos para que disfruten los fanáticos. El primer segmento presenta grabaciones en vivo de los conciertos de Los Ángeles y Las Vegas, mostrando a todos los miembros de BTS e interpretando sus canciones para el deleite de su dedicada base de fans, ARMY. La segunda parte incluye entrevistas exclusivas con cada uno de los siete miembros, RM, Jin, Suga, J. Hope, Jimin, V. y Jungkook, que ofrecen información sobre los momentos detrás de escena durante la filmación de la serie de conciertos. El tercer segmento comprende blogs aportados por los miembros, que capturan sus momentos y experiencias compartidos mientras actuaban en los conciertos de Los Ángeles y Las Vegas. Por último, el cuarto segmento presenta videos del cómo se hizo y metraje detrás de escena, brindando a los fanáticos una visión del intrincado proceso de BTS como artistas durante sus electrizantes presentaciones. se lanzará el 27 de noviembre de 2023. Los fanáticos ansiosos por asegurar sus copias pueden comenzar a reservar todos los formatos disponibles a partir del 17 de noviembre de 2023. KST. Más sobre permiso de BTS para bailar en el escenario. Permisión to Dance Honestas fue una serie de conciertos con la popular y querida banda de chicos de Corea del Sur, BTS. Adaptada en respuesta a las restricciones de COVID-19 sobre reuniones y viajes, la serie incorporó actuaciones en estadios con audiencia en vivo y sin ella, sirviendo como sustituto de la gira de conciertos convencional. El setlist comprendía una rica selección de canciones de la extensa discografía de la banda. El viaje de 12 espectáculos comenzó en Seoul, Corea del Sur, el 24 de octubre de 2021 y concluyó en Las Vegas, Nevada, el 16 de abril de 2022. Según Billboard, Permisión to Dance Honestas, la logró un hito importante al registrar el puntaje total de taquilla más alto de cualquier artista en casi una década. El evento recaudó la impresionante cifra de 33,3 millones de dólares con la venta de 214.000 entradas. En particular, los cuatro shows de BTS en el Sofi Stadium durante esta serie se convirtieron en el compromiso de mayor recaudación de 2021 desde que reabrieron los lugares, destacando el inmenso éxito y popularidad de las presentaciones del grupo.